Comenzamos las clases de hoy. Profe Felipe Malwe. Profe, ¿qué tal? Hola, hola. Venía llegando el profe. Hola, hola. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Ha sido una semana de aquellas? Bueno, está partiendo, pero la semana anterior fue una semana de aquellas. Tuvo ahí apariciones públicas. Estuvimos con gran tema ahí, conociendo lo que ha sido esta ley. O cuéntenos en realidad usted la ley. Sí, sí. La semana pasada tuvimos el privilegio de ser invitados a La Moneda porque fue promulgado ahí la ley Karin. Donde estuvimos trabajando durante mucho tiempo para que se lirra la luz. Y la semana pasada fue el evento en La Moneda y hoy día en la mañana me desperté, tomé el teléfono y vi el diario oficial. Y salía la primera publicación de la ley Karin. Así que muy contento con todo lo que ha pasado. Bueno, el profe con esta contingencia me dice, mira Leo, tenemos clases hoy, pero prefiero, si la academia lo permite, el inspector ahí le dio una solicitud, hablar de este tema, dejar en pausa un poco la clase número 5 que nos convoca hoy día y dedicarnos a entender bien esta ley que podría llegar a tener un gran impacto en las pymes. Profe, lo escuchamos. Ya. ¿Cómo yo llegué a la ley Karin? Yo era inspector del trabajo y me tocaba dar charlas en distintos lugares y un día me dijeron, da una charla de acoso laboral. Entonces empecé a investigar, investigar, investigar y me encontré con la noticia de Karin que había sido publicada, que era una técnica en enfermería que fue acosada laboralmente hablando por su jefa y ella lamentablemente llegó al suicidio. Y lo que más me impactó fue que el velorio fue en el hospital en Chillán y que la jefa, estando Karin abajo, la estaban velando, tres pisos más arriba estaba la jefa celebrando un cumpleaños. Y la noticia dice textualmente, con risas y aplausos. Entonces, ¿qué nivel, qué nivel de maldad había en esa jefa? Que no basta con quitarle la vida indirectamente a Karin, en el funeral, en el velorio estaba celebrando un cumpleaños. Entonces, eso me impactó tanto, 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 que lo planteé en mi charla. Y yo tengo redes sociales, LinkedIn e Instagram, y lo publiqué, que di una charla de acoso laboral. Y la hermana de Karin, Claudia Salgado, me contactó, me dijo, oye, mira, yo estoy en este proyecto, yo estoy tratando, luchando porque haya una ley contra la acoso laboral. Entonces, en cuanto Claudia me habló, inmediatamente le dije, a tu disposición es lo que quieras. Y ahí empezamos a trabajar, ahí me enteré de que ya el proyecto había sido presentado a través de la diputada Erika Olivera. Ella lo presentó y Karin la ayudaba en todo. Entonces, ahí formamos un equipo legal, juntamos a Roxana Muñoz, que es la abogada jefa del área, que está apoyando a la fundación, Claudia, y empezamos a apoyar en todo. Y ahí el tema estuvo alto y bajo, porque primero fuimos al Congreso, y la primera instancia, la ley Karin, iba a ser solamente para el mundo privado. No iba a aparcar el mundo público. Entonces, generó mucho revuelo y discusión interna en el grupo, porque la Karin trabajaba en el hospital público. Entonces, ¿cómo se iba a llamar ley Karin y acepta el mundo privado? Entonces, nada que ver. Así que empezamos a pelear, a pelear, a pelear. Y un día fui a la OIT, Organización Internacional del Trabajo, junto con Erika. Y fuimos a hablar con representantes de la OIT, buscando el apoyo. Y luego, Claudia se movió con la ministra del Trabajo, con Janet Jara. Y la ministra dijo, comprometo el apoyo del gobierno. Entonces, desde ese momento, la ley Karin era una ley transversal. Tanto mundo público como mundo privado. Lo que es muy bonito, porque siempre el mundo público es un mundo, y el mundo privado es aparte. Entonces, esta ley es una de las muy, pero muy poquitas, que es transversal. ¿Y qué pasa con esta ley? Esta ley modifica el Código del Trabajo, y además varios textos. Estatuto Administrativo, Estatuto Municipal, Ley Orgánica del Estado. Modifica muchos, muchos, muchos textos para luchar contra este tema. Primero, la prevención. Hoy ya tenemos una norma, el artículo 160 del Código del Trabajo, que sanciona el acoso. Pero ninguna parte dice, hay que prevenirlo. Entonces, dígame. Sí, que además rompes un paradigma cuando me das este ejemplo de lo que viviste ahí en el hospital, que dio origen a tu interés y a tu vinculación con todo este tema. Si tú me preguntabas acoso laboral, siempre pensaba, entre géneros, de un hombre hacia una mujer, o por ese lado. Pero claro, el bullying en el fondo laboral es parte de esto. Es como, estoy tratando de vislumbrarse a dónde va. Me imagino que por ahí también la línea divisoria es poca entre el acoso y el bullying. El bullying es parte del acoso. Ya. Y es súper amplio y es transversal y no distingue sexos. Ya. Como inspector me tocó muchas veces investigar acosos sexuales y acosos laborales. De hombre a hombre, mujer a mujer, mujer a hombre. El sexo no es un tema. Siempre se, como que se acusaba la parte como más débila, que no sabía defenderse. Me tocó muchas veces ver eso. El pajarito nuevo. El pajarito nuevo. El más pavo. Muchas, muchas cosas. Entonces, esta ley es muy bonita porque parte con la prevención. Ya. Es algo inédito que, ojo, las empresas, los emprendedores que nos están escuchando, tienen seis meses porque la ley empieza a regir el 1 de agosto. Ya. Primera temita. Hoy día en la mañana, junto con varios amigos, tengo un chat aquí de varios expertos en temas laborales. Y varios discutían cuándo empieza la ley porque la ley, el artículo transitorio de cuándo empieza era medio enredado porque decía el primer día del mes subsiguiente, bla, bla, bla. 1 de agosto. Ya. El 1 de agosto empieza a regir. Entonces, los empleadores, empresarios, tienen desde hoy hasta el 1 de agosto para empezar a hacer muchos cambios. Sobre todo en temas de la prevención. Por ejemplo. Reglamento interno. Ya. Hay que cambiar reglamento interno. Sí o sí. Hay que hacer varias actividades de capacitación a los trabajadores. Y entonces este tema es la prevención, también la investigación y sanción. A ver qué es esos tres temas. Pero no solamente el acoso laboral. También va a englobar el acoso sexual, aunque tenemos una ley, la 20.005, de acoso sexual. Esto lo engloba más allá todavía. Y un tema inédito. Claro, porque es una forma de acoso laboral. Sí. El sexual, en el fondo. Puede ser. Sí. Hay veces que solamente hay acoso sexual. Sí, claro. Y hay veces que mezclan. Ya. Mezclan las dos cosas. Sí. El acoso sexual lo meten con abuso de poder. Entonces. Tal cual. Va muy de la manito. ¿Queréis mantener la pega? Ah. Sí. Ya. Ya. Y también un tema que incorpora es la violencia en el trabajo. Que esto se escapa un poquito del mundo laboral como tal. Porque un trabajador de comercio está en el mall y llega una clienta que lo maltrata, lo vulnera. No hay relación laboral entre cliente y trabajador. Cierto. Pero esta ley sí lo implica. Mira. Porque incorpora el concepto de violencia en el trabajo. Así que es muy, muy, muy importante. Ya. Así que. ¿Qué pasa con esta ley? Modifica el código del trabajo, como ya dijimos. Modifica las normas del estatuto administrativo. Y también un tema importantísimo es que hasta hoy día con la ley antigua, el acoso laboral con uno no basta. Entonces, por ejemplo. ¿Cómo eso? ¿Cómo? Viene mi jefe y me grita, me humilla y me vulnera y me hace llorar acá en mi puesto y todos me ven lo mal que quedé. Lamentablemente eso hoy día no es acoso laboral. ¿Por qué? Claro. ¿El por qué? Porque tienen que ser dos o más casos, dos o más hechos para que sea una cosa. Raro. Sí, mentes retorcidas como la mía van a empezar a decir, mira, les quítate una sola vez, pero con todo. Sí, pero no hay idea. Sí, sí, pues profe. Entonces, hoy día lo bonito con la ley Karin es que una vez que ocurra, ya es. Ya, perfecto. Ese es un cambio trascendental que es súper importante. O sea, ahora ya una marca presente. ¿Hay que tener testigos? Me imagino. Bueno, eso ya es parte del proceso. Sí, es súper importante los testigos y las pruebas. ¿Por qué? Porque vamos a denunciar. Perfecto. Se va a investigar. Y usted, don Leonardo, usted me acosa. Ajá. Entonces, va a venir el investigador y le va a preguntar, oiga, don Leonardo, ¿usted acosa al pobre Felipe? Al profe. Felipe. Al pobre. Al profe Felipe. ¿Qué va a decir usted? Eh, no, para nada. Exactamente. Demuéstremelo, pues. Exactamente. Cuando me tocaba investigar acosos sexuales o laborales y yo entrevistaba a los empleadores y decía, oiga, ¿usted acosa? Decía, pero ¿cómo se le ocurre? Yo voy a andar acosando si yo soy la mejor persona del mundo. No, nada que ver. Nunca lo reconocieron. Entonces, tengamos claro que el acosador no lo va a reconocer. ¿Por qué? Porque ¿qué sanción tiene el acosador? ¿Sabe usted? No. Al que acosa se le puede despedir sin pagarle ninguna indemnización, ni daño de servicio, ni aviso previo. Entonces, ¿y en el caso de un dueño de la empresa o emprendedor? Se puede ser el afectado, puede ser el autodespido, que significa que se va con todas sus indemnizaciones más unos recargos legales. Perfecto. Porque obviamente el dueño no se va a poder despedir, pero yo me voy, pero me pagan mucha plata. Entonces, nadie lo reconoce porque claramente no le conviene irse sin plata. Por eso es importante, los testigos. ¿Pero cuál es el problema acá? Trabajador. Yo soy el trabajador afectado. Yo hablo con mi amigo, le digo, oye, por favor, mira, tú fuiste testigo de que León me acosa, me molesta, me vulnera. Cuando venga el inspector o cuando venga el investigador, ¿usted puede declarar? ¿Qué van a decir? Difícil. No, no me quiero meter porque no quiero perder mi trabajo. Entonces, algo bueno, se mantiene el anonimato. Cuando la inspección investiga y hace un informe, dice testigo 1, testigo 2, testigo 3, testigo 4, y nadie sabe, aparte de ese inspector, ni siquiera el jefe del inspector, sabe quién es el testigo 1, testigo 2 y testigo 3. Muy interesante, profe. Así que es un tema súper importante. En materia de capacitaciones asociada a esta ley, ¿hay algo ya dicho o todavía no se sabe? Y esto es una, discúlpeme, sé como abogado de las minorías probablemente, pero a veces uno honestamente no sabe dónde está el límite. Ando más prendido a lo normal y efectivamente le estoy haciendo pasar un mal momento, lo estoy acosando, pero no fue esa mi intención. Me imagino que hay clases o capacitaciones o no sé, ¿cree usted que van a ser necesarias en algún momento? Como muchos temas laborales. La inspección siempre capacita. Cuando yo era inspector, me encantaba ser inspector, cuando yo era inspector capacitaba mucho, pero lamentablemente la inspección siempre capacita a dirigentes sindicales principalmente, y muy pocas veces a empleadores. Pero hay una unidad específica, que lo hablamos anterior, la unidad MIPIME, la unidad de micro y pequeña empresa de la inspección, que sí capacita. Hace poquito di una charla online y esa unidad, yo estuve presente como auditor, como asistente, había más de mil empleadores. Entonces la inspección tiene que empezar a capacitar, y también hay muchas entidades privadas que pueden capacitar con respecto a esto. Y pueden leer la ley, son diez páginas. Hoy ya salió la ley, diez páginitas, muy fáciles de leer, no tiene nada complejo. Lo único complejo era el artículo transitorio de cuándo empezaba, que nadie lo entendió. Así que eso hay que empezar a leerlo, y también pueden contactar por la red de grandes abogados, en internet, en Instagram hay mucho, y varios van a empezar a hacer clases con respecto a esto. Sí, porque más allá de la ley misma, se quiere intencionar también un cambio cultural, que es finalmente lo que nos lleva a ser un mejor país, mejores personas, y realmente dejar de ser tercermundista y pasar otro nivel, ¿no? Son esas pequeñas cosas. Exactamente, pues, vamos a estar a la vanguardia, porque esto va de la manito con el convenio 190 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, hizo un convenio que elimina el acoso laboral. Entonces Chile es uno de los primeros países que ya tiene una ley muy bonita, muy amplia, que va de la mano con este convenio. Entonces vamos a estar a la vanguardia de Latinoamérica, por lo menos. Al menos hasta el 1 de agosto nadie debería adelantarse en esta fecha, ya deben haber otros que están con proyectos de ley, ¿cierto? Hay varias, sí, pues, hay algunos... La otra vez me escribió, me escribió de Colombia, una persona que me contactó por LinkedIn, me escribió de Colombia preguntándome cómo era la cosa por acá. Profesor, muchas gracias por todo lo que nos entregó. ¿Se queda algo en el tintero o está todo dicho dentro de una ley mucho más extensa? Pero los puntos importantes que usted traía... Empezar a trabajar las empresas desde ya para modificar el reglamento interno, incorporar ciertos conceptos que deben ser añadidos sí o sí con respecto al tema del acoso y empezar a trabajar y concientizar. Varios empleadores también me han escrito que quieren que les vaya a dar charlas. Entonces quieren ya empezar a capacitar a su gente para concientizar que esto no es tolerado ni permitido. Bueno, recordemos sus redes sociales, pues. Arroa Felipe Malgue, M-A-L-G-U-E. Ese es Instagram. Y LinkedIn, que es lo que me encanta. LinkedIn Felipe Malgue, con dos puntitos la U. Estamos orgullosos de tenerlo aquí, profe, donde ha ejercido un rol social tan importante, impulsando y trabajando en un equipo más grande, pero usted siendo parte, para sacar adelante esta ley. Y tenerlo aquí de profe es un orgullo para la academia. Para mí me encanta estar acá y un, para nosotros, para callados, a mí me han invitado años atrás a la radio ADN. Y yo pedí permiso de la infección y me lo negaron. Así que ahora que ya soy libre, cuando me llegó la invitación... ¿No pasaron el dato? Porque le avisamos casi al otro día que salió. Sí, cuando... Era para otros programas, sí. Y cuando ahora tengo la oportunidad de estar acá, feliz. Yo encantado y muy feliz. Al menos 27.000 personas están agradecidas de cada detalle que usted nos trae, profesor. Un abrazo y que esté muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Chau, chau.